Cuando Dios hizo el mundo mi bien Dejó sobreentendido su plan Concediéndole a Eva y a Adán El jardín del Edén Fue la idea del sumo Creador Que en la tierra creada por él Cada hombre tuviera el amor De una mujer Si no eres tú Yo no tengo quien me haga feliz Porque nadie ha de estar junto a mí Si no eres tú Si no eres tú En mi vida no habrá un ideal Ni habrá musa que me haga cantar Si no eres tú Si no eres tú Yo no quiero que me hablen de amor Porque nadie comprende mi amor Si no eres tú Si no eres tú Porque nadie comprende mi amor Si no eres tú Si no eres tú Si no eres tú Si no eres tú Gracias.